¿Qué es su carrera musical? ¿Qué es su carrera musical? Una revolución equivalente al 30-30 en pintura, con Fermín mi hermano también, en la Academia de San Carlos. Y iniciaron entonces una revolución musical trayendo un nuevo concepto de la tonalidad, de la composición, de la visión del mundo que puede dar la música. De tal suerte entonces abrieron una brecha sumamente importante para el desarrollo musical de México.